Hola, profe. Hola, mis chicos. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo va, mis chicos? Bien. Bien, profe. Yo, ¿me escucha? Sí, yo te oigo bien. Yo, ¿me escucha? Fuerte y claro, sí, señor. ¿Cuál tema veremos? ¿Qué, mi amor? ¿Cuál tema veremos a un século de...? Vamos a ver un diagrama, pero no de barras, sino de puntos. ¿Listo? Entonces vamos a poner que... ¿Han estado entrando todos? Hoy supuestamente solo me faltan de clase... Mayren. Karen y Mayren. Mayren está sin... Sin energía. Se fue en energía. Es que ya no está en Villavicencio. Está retirada. Entonces no tenían luz allá donde están. Es como un pueblito. Y Karen, no sé. Me imagino que está sin internet. Me molesta por internet. ¿Profe, puedo ir al baño? Claro. Flecha, valor. Hola, Sarita. ¿Cómo se han sentido otra vez usando el uniforme? ¿Bien? Claro. Bien, profesor. Claro, la extrañada. ¿Sí? ¿Se sienten ahora así como en el colegio? Una parte. Yo ya también la tarea de lo que nos habías mandado para... Ah, bueno, listo. Ay, Dios santo. ¿Qué nos falta? ¿Estamos con estadística? ¿Cómo, Santi? ¿Seguimos con estadística? Sí, mi amor, estadística. Listamos el cuaderno, el lápiz, la cartuchera. ¿Listo? ¿Y qué nos faltan? Apenas tengo once. Ay, Dios. ¿Pero qué? Once, seis. O sea, que faltan cuatro porque la otra no entra. Falta Valery, falta Samuel Linares. Me falta... ¿Qué más? Yo creo que ya sé por qué Samuel Linares no está. ¿Por qué? En la clase anterior, cuando ya había como que sacado su imagen, él se puso a jugar ahí con el teléfono. Ay, señora. Mira. ¿Profe, sacamos la cartilla? ¿Cómo? Sí, profe. ¿Cómo, Juan Pablo? ¿Lacamos la cartilla? No. ¿Paderno? Sí, ya acabé de decirlo. Sí, ya acabé de decirlo. Bueno, bueno, chicos, empecemos porque, vean, no sé si es que no van a entrar los otros chicos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En el cuaderno de estadística, por favor, entonces escribimos lo siguiente. ¿Profe, la página del libro? No, mi vida. En el cuaderno vamos a trabajar. ¿Profe, es el que se llama el cuaderno? Vamos a trabajar en el cuaderno, ¿listo? Eso es una actividad de clase. Entonces escribimos, ¿qué es hoy? 4 de agosto. 4 de agosto del 2020. ¿Listo? Y escriben diagrama. Ah, Nicolás, era el que me faltaba. Listo, entonces ponemos diagrama de puntos. ¿Profe, hay que hacer el dibujo ese? No, no. Bueno, entonces pongan la actividad, mis chicos. Oídos. Profe. Dime. ¿Eso es una guía? No, mi amor. Es una actividad que vamos a trabajar en el cuaderno. Entonces escribimos la... Así. Así. Entonces, 4 de agosto del 2020. Actividad en clase y escriben diagrama de puntos. ¿Listo? Entonces, sirve para lo mismo que el diagrama de barras. ¿Sí? Lo mismo. Lo que pasa es que se... O sea, es para representar información, para representar datos. ¿Sí? Pero entonces, es de una forma más... O sea, con las barras, es más evidente, más fácil reconocer información. ¿Sí? Que con los puntos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a escribir entonces. Como está acá la fecha, actividad en clase y diagrama de puntos. Y escribimos acá lo que está en la parte de abajo. Y de últimas, ya les digo cómo hacemos el diagrama. ¿Listo? Entonces, empezamos escribiendo. Profesor, tenemos que escribir todo. Ay, pero mire nomás, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones. ¿Listo? Muchísimas. A ver, les dicto. Empiezan. Manolo, acuerden que piensan en mayúscula. Pero, profe... Ya todos copiaron la... Y aquí... Profesor, yo estoy muy en actividad en clase porque me demoré un poquito buscando el cuadro. Listo, a ver. 4 de agosto de 2020, actividad en clase. Que sí, escribimos diagrama de puntos. Sí, mi amor, así como está ahí. Profesor, ¿tenemos que hacer el dibujo? No, 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 no. No, señor. No es necesario. ¿Solo el diagrama? El diagrama no lo vamos a hacer todavía. Vamos a empezar a escribir lo que está acá, el texto. Listo, el diagrama todavía no. Listo, profe, ya puedes empezar ahí. ¿Dónde? Bueno, empezamos entonces. Manolo, con M mayúscula, ¿no? Manolo. Ha representado... Profesor, yo voy en diagrama de... Pónganle cuidado, dale pues. Este A que vemos acá con H, escuchen una cosita. Este A, a veces es con H y a veces es sin H, ¿sí? Cuando es sin H, es cuando yo voy a dirigirme hacia... O sea, como a una dirección, ¿sí? Voy a decir a... A la niña de tal cosa, entonces ahí no baila con H, va solo a solita, ¿sí? ¿A quién le tocó? ¿Quién se comió? Bueno, ¿a quién le dieron los dulces? Entonces dice... A... Entonces dice A, va sin H. ¿Cierto? Porque me estoy dirigiendo a alguien, ¿sí? Pero entonces acá, este Manolo ha representado... Eso es eso, algo que ha hecho de una acción, entonces por eso va con H. ¿Ha representado qué profesor? Ha representado... Bueno, Manolo ha representado... Bueno, Manolo ha representado... ¿Rofre, tenemos que escribir todo eso? Sí, señor. Batiba lo están dictando. Manolo ha representado... En... Un... Profe en el cuaderno de estadística. Ramolito, ¿sí que tú no has empezado, Batiba? Es que está en el baño. Ah, ok. Fuerna estadística, ¿sí? Ya. En un gráfico, títenla... De puntos... Un gráfico de puntos... Creo que yo hubiera adelantado un poquito. Bueno, muy bien. El número... ¿Número títenla U? De habitaciones. Habitaciones con H y con B y C. ¿Listo? H, B y C. Habitaciones. Sante, activa cámara, por favor. Habitaciones ocupadas. ¿En qué va, Valerí? No sé, voy en día. ¿En qué? En día. Día, bueno. Ocupadas en la casa. En la casa. Buen semana. Muy bien. ¿Rural? Cada día, ese día, contítenla ahí. ¿Y? De una semana. Semana con S. Profe, ¿y dónde están esos punticos amarillos? ¿Cómo me va? ¿Dónde están esos punticos amarillos? ¿Cómo hay que dónde estaban? No entiendo. ¿Dónde están esos punticos amarillos? Ah, o sea, acá donde terminan una semana, punto aparte, y escribimos debajo, y hacemos un puntico, como una viñeta, ¿sí? Sí, sí, sí. La semana, punto aparte, y escriben debajo, hacen un puntico, ¿sí? Y como una viñeta, y abren pregunta. ¿Qué? Empiezan mayúscula, titen la E. ¿Qué? ¿Qué día? Titen la I. ¿Qué día? ¿Dónde va, Samantha? ¿Cuánta? ¿Dónde? I menos. Ah, muy bien, muy bien. Yo voy en el segundo punto. Yo también voy y menos. ¿Sí ven? Que eso se escribe rápido, chicos. A ver, a ver, seguimos. Entonces, ¿qué día de la semana? Acuerden que semana es con S. ¿Qué día de la semana? ¿Qué día de la semana? C, ese C con S. O sea, ¿qué cuántos estudiantes tengo? Ah, Juan David, no está. ¿Qué día de la semana? ¿Qué día de la semana? ¿Qué día de la semana? Gracias. ¿Listo? Juan David no pudo entrar. Bueno, ¿dónde vamos? Me quedo aquí porque estaba hablando con la mamá de Juan David que está molestándole el internet. ¿Listo? Se ocuparon más habitaciones. No se le olviden las tildes. Más, lleva tildes la A. Habitaciones con H, con B, con C. Voy lunes a viernes. Muy bien. Cuando abre pregunta, cuando cierra pregunta, si lo hacen con rojo se va a ver más bonito. Se va a entender mejor. ¿Listo? Yo le doy una segunda. Muy bien. Entonces, abren pregunta en la segunda. ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántas? Mire que empieza en mayúscula y tiene tilde en la primera A. Yo, en el día que, en el día que más se usaron las habitaciones fue en el día sábado. Sí. Bueno. Porque la gráfica más alta es el día sábado y el 14 es el último número. Entonces, el 14 es más alto. Entonces, la S es la correcta. Es la S. ¿Por qué en vez de miércoles le pusieron una S? Se dio cuenta de M. Esa, esa K miércoles es para que, pues como tiene dos M's, porque el martes también empieza con M. Pero ustedes lo pueden poner M también. Lunes, martes, miércoles. Sí, más M. ¿Se dio cuenta que el miércoles, Juan Pablo, queda casi a la misma altura del lunes? Sí. 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 Y mire, el viernes también. Casi lo alcanzo. El domingo. ¡A pies! ¡Hola, colombia! De los tres primeros, el viernes es el sábado. El viernes es el segundo lugar. Y el domingo es el tercer lugar. ¿Y lunes y martes? El martes fue el último lugar. Este jueves, pues sí, como quinto lugar. Cambio el martes como sexto lugar. Chicos, pero terminemos rápido para analizarlo, ¿bueno? Mira, aquí ya me quedo con la M. Lunes, martes, miércoles. ¿Listo? Ahí está. ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo? ¿Bueno? ¿Listo? El sábado. 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 ¿Listo? Bueno. ¿Hicieron la otra pregunta ya? La segunda, ¿cuántas habitaciones se ocuparon en total de lunes a viernes? No se olvide hacer los signos de pregunta. Signos de interrogación. Yo vi en la última pregunta. ¿Listo? Muy bien. La tercera pregunta, ¿cuántas habitaciones se ocuparon el viernes más tarde? No, terminé. No, terminé. Muy bien, Mati. ¿Listo? ¿Hiciste bien los signos de puntuación, los signos de interrogación, los de pregunta? A ver, por acá. Cevita, ¿dónde vas? Profe, yo estoy en el final. Muy bien. Profe, mira que nos dejaron una tarea de inglés. Y, o sea, era tan rápido y tan fácil porque era traducir a inglés unas palabras. Solo eran cinco. Y yo, después de que hicimos lo mejor, me puse a hacer la silla y las acabé. Solo me faltan, si acá no dejan tareas, solo me faltan terminar esta palabra. Esto no es estadística. Esto no es estadística. Muy bien, mi amor, muy bien. Listo. Valery, ¿cómo vas? ¿Dónde vas, Valery? Estoy en la última. Muy bien. Yo les pregunto porque me gusta saber dónde van, a ver si van al día o no para saber por qué. Terminé, terminé. Está abajo del último. Muy bien, Samanta. Muy bien. Yo les pregunto, o sea, en el viernes. Porque así me doy cuenta dónde van o si toca enviarles para que terminen porque es que esta solo es una hora. Recuerden que aquí en estadística solo tenemos una hora. Entonces, por eso nos toca. Entonces, yo por eso les voy preguntando dónde van. ¿Sí? Si ya van acabando, si se alcanzan a acabar o no. Juanita, ¿me han salido? Ay, Juanita, no estaba. Hola, Juanita. Tú estabas ahorita, ¿cierto? Se te ha salido. Dicho, lo que pasa es que se me fue la luz y terminé mal en la tarea y ahora me perdió. No sé dónde voy. ¿En qué palabra vas? A ver... Muy bien. Matías, activa cámara, por favor. Bueno, pónganle cuidado. Les voy a mostrar algo aquí. Muy bien. Muy bien, Ana. Muy bien. Ajá, muy bien. ¿Y si tengo una pregunta, tengo que escribir las preguntas? Sí, mi amor. Bueno, pónganle cuidado. Miren para qué se usan... Pongan cuidado. Para dibujar las preguntas. Oído, oído. Miren por qué se usan con los punticos así. Es para empezar a ver, en este caso estamos hablando acá de una casa rural. ¿Qué quiere decir casa rural? Una casa que está en el campo. Muy bien, una casa que está en el campo. Entonces, algo así como una cabaña, ¿sí? Entonces tiene varias habitaciones y las ocupa, las alquila y así, ¿sí? Y entonces, el señor Manolo, el señor que está aquí parado, las alquila. ¿Listo? Entonces, dice, Manolo ha representado en un gráfico de puntos el número de habitaciones ocupadas en la casa rural cada día de una semana. Eso es solo de una semana, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo fue la relación de la semana en la ocupación de esas habitaciones del señor Manolo. Entonces, ¿cómo? Si empezó alto, si empezó bajo, si subió, si bajó. Entonces acá. Empezó ahí, ¿cierto? Empezó alto el lunes, luego bajó al martes, ¿cierto? Bajó. Ya el día martes bajó la ocupación. Y luego vamos a ver acá, que después del martes, ¿qué pasó? Subió en el miércoles. El miércoles subió la ocupación, ¿cierto? Y el jueves, ¿qué hizo? Otra vez bajó. Otra vez bajó. ¿Y qué pasó el viernes? Subió. Subió. Entonces el viernes se elevó, vea. Mira dónde llegó, ¿cierto? Y el sábado, ¿qué pasó? Subió. Se elevó más. Subió más, ¿cierto? Subió harto. Ajá. Y el domingo, ¿cómo terminó? Bajo. 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 ¿Sí ves? Entonces de esta manera yo puedo mostrar más fácil. Solamente con los puntos de pronto no se evidencia bien. No se mira así de rápido, ¿sí? Esto es como las gráficas de barras. Yo inmediatamente miro la barra más alta. ¿Qué, mi amor? Si toca hacer el diagrama. ¿Ya todos terminaron acá el texto? Yo sí. No, no, no. Entonces terminando ya todos el texto, entonces ahí sí hacemos el diagrama de puntos. ¿Listo? Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Aquí yo puedo ver, por ejemplo, al señor Malono de la Casa Rural. Él empezó con una ocupación más o menos media, ¿cierto? Pero el martes bajó, bajó la ocupación. O sea que no tenía mucha gente ahí en las habitaciones. El miércoles volvió y subió medio. El jueves volvió y bajó. Pero el viernes y el sábado se elevaron. Y el domingo volvió y bajó un poquito, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que los mejores días de esa semana, ¿cuáles fueron? Sábado y el viernes. El viernes y el sábado. Ajá, el viernes y el sábado, ¿cierto? Y terminó, bueno. Pues todo el día iba a quedar en esa sábado y entonces yo dije, pobre Manolo. Exacto, entonces ahí relativamente tuvo una buena semana de ocupación, ¿cierto? Ahí estuvo bien. El martes fue que solamente tenía cuatro, pero el resto fue subiendo y ahí tuvo buena ocupación. Entonces para eso se usan estos diagramas, para mirar, para sacar como conclusiones de una información. Por ejemplo, en ese caso era el trabajo de ese señor Manolo en la semana. Entonces de esa misma manera podemos relacionar, por ejemplo, ¿cuántas loncheras se vendieron una semana? ¿Cuántos días? O sea, en la semana, ¿qué día se vendió más sándwich que perro? ¿Qué día se vendió más gaseosa que jugo? Cosas así, ¿sí? Entonces de esa manera es que podemos ver. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora, bueno, ya terminaron el texto, entonces ahora sí, por favor, debajo hacemos el diagrama. Este pues sí le dicen a los papitos, a la mamita, a la hermanita que está al lado, que por favor le colabore bien. Pues porque la idea es que seguían con, sus cuadros no son de cuadritos, entonces seguían con las líneas de los cuadros, ¿cierto? Para que les queden derechos, porque si no, entonces no le va a coincidir. Entonces el del lunes lo hacen así, punteadito, punto, 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 así como lo ven, hasta llegar hacia el ocho, y retiñen la esquinita donde está el punto, ¿sí? Así con el rojo para que se vea bien, ¿listo? Luego tan, 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 la relación del martes, la del miércoles, la del jueves, la del viernes, la del sábado y la del domingo. ¿Listo, mis chicos? Y así de esa manera podemos. Y ya cuando esté terminado, ahí sí le hacemos las líneas, así como le hicimos ahorita, ¿listo? Entonces, eso es el diagrama de puntos y líneas. Y líneas, ¿listo? Entonces, los que no alcancen a terminar, porque ya nos quedan ocho minutos, entonces, yo se los envío a WhatsApp para que no les falte esta travestida. Pero, ¿necesariamente tenemos que hacer esas cositas, o sea, las curvas así, con puntitos o con líneas? ¿Las curvas? ¿Cuáles curvas? Las que dividen los puntos rojos. O sea, ¿esto? Sí, señor. Sí, claro. Es que por eso se llaman entre puntos, ¿sí? Porque se va demarcando con puntos. ¿Listo? Se hace como el caminito hasta llegar al dato, ¿sí? En este caso, el miércoles, sube derecho y se conecta con la cantidad. En este caso, ocho, ¿sí ven? Es el caminito, hacer los caminitos. Y en la esquinita, es donde se repiñe el punto rojo. Donde se marca la cantidad. Y finalmente hacen la línea, ¿bueno? Y ya ha terminado esto, entonces ahí sí vamos a responder. ¿Qué día de la semana se ocuparon más habitaciones? Y menos. Entonces ya sabemos que el día que más se ocupó fue ¿cuándo? El sábado fue el más ocupado. ¿Y el menos? El martes. El martes. Entonces, viven ahí, sábado y martes. ¿Listo? ¿Cuántas habitaciones se ocuparon en total de lunes a viernes? Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Sumar. Sumar. Entonces sumo las cantidades. Del lunes fueron ocho. Del martes cuatro. Entonces voy sumando. Ocho más cuatro. Del miércoles fueron ocho. Vuelvo y sumo. Del jueves fueron seis. Sumo. Del viernes fueron doce. Sumo. Del sábado catorce sumo. Y del domingo diez. ¿Listo? Hago la sumatoria. Doce terminé. Muy bien. Sumemos. Ocho. El primero acá. Ocho más cuatro. ¿Cuánto me da ocho más cuatro? Ocho más cuatro. Doce. Doce. Bueno. Yo tengo doce. Ahora doce más ocho. Cuatro. Pongan dedito y cuentan rápido. Doce más ocho. Trece, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciocho, nueve. Veinte. 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 Ahora vamos acá en el miércoles. Veinte. Más seis. ¿Cuánto me dio? Veintiséis. Veintiséis. Ahora vamos a... Veintiséis vamos. Acuerden. Más doce. Veintiséis. Entonces, yo de una vez sumo. Veintisiete. Veintisiete. Pónganle cuidado. ¿Cuánto? Veintisiete. Oído una cosa. Veintisiete. Oído. Oído una cosa para que ustedes aprendan a sumar rápidamente. ¿Sí? Cuando hay una decena. En este caso como hay diez. Entonces yo sumo. Vamos acá. Veinti qué? Veintiséis. Más doce. Entonces yo sumo los dos. Veintiséis más dos. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto da veintiséis más dos? Veintiocho. Veintiocho. ¿Listo? Veintiocho. Veintiocho. Veintiséis más. Vamos en veintiséis. Acá en el jueves. Veintiséis más dos. Estamos sumando. Entonces ya sumé veintiséis más dos. Que tengo acá. Son veintiocho. Y inmediato yo paso la otra decena. Estoy en la decena del veinte. ¿A cuál paso? La del treinta. La del treinta. Entonces ya no voy a decir veintiocho. Sino treinta y ocho. ¿Listo? Porque de una vez sumo diez. ¿Sí? Y yo ya sé sumar de diez en diez. ¿Cierto? Diez. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. ¿Cierto? Entonces una pregunta. Doce más. ¿Qué? Estamos sumando acá. Es que llevamos aquí la sumatoria en veintiséis en el jueves. ¿Sí? Veintiséis llevamos acá. Ah, pero es que yo vine el doce, profe. Por eso. Vamos acá en el jueves veintiséis. Más doce. Entonces nos dio treinta y ocho. ¿Listo? Ahora. Treinta y ocho más catorce. Entonces igual. Treinta y ocho y sumo el pequeñito. ¿Cuánto da treinta y ocho más cuatro? Treinta y ocho. Treinta y nueve. Cuarenta. Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. ¿Listo? Y paso a la siguiente decena porque otra vez aquí me están sumando diez. Voy en el cuarenta y dos. Si paso a la siguiente decena, ¿en qué número queda? Cuarenta y dos más diez. Cuenta. Cincuenta. Cincuenta y dos. Voy en cincuenta y dos. Más la siguiente decena. Muy bien. Cincuenta y dos. Ok. Listo. Y termino sumando otra decena. Voy en cincuenta y dos. Acá en domingo fueron diez. Cincuenta y dos más diez. La siguiente decena. ¿Cuánto es? Sesenta y dos. Ajá. Sesenta y dos. Muy bien, Andresito. Sesenta y dos. Entonces, acá dice. Trofe treinta y ocho. Sesenta y dos. ¿Qué es? Acá. ¿Cuántas habitaciones se ocuparon en total de lunes a viernes? Entonces, ¿cuántas? Trofe treinta y ocho más doce. ¿Verdad? Sesenta y dos. Sesenta y dos. Sesenta y dos. ¿Cuánto, profe? ¿Cuántas habitaciones se han ocupado? En total sesenta y dos. Seis, dos. Seis, dos. Sesenta y dos. La del total del lunes a viernes. Trofe, toca volver a ingresar. La dejamos ahí. No, 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 mi amor, ya ahí terminamos. Ahí. Ahí, ¿no? Y acá, ¿cuántas habitaciones se ocuparon el viernes más que el martes? Mire cuántas fueron el viernes. Jábado. Doce. No, el viernes fueron doce. Y el martes fueron cuatro. O sea, ¿cuántas hubo más el viernes que el martes? Del cuatro al doce, ¿cuánto nos falta? Doce más cuatro, no. No. Del cuatro al doce, ¿cuántos números faltan? Ocho. Ocho. Muy bien. Ocho. Colocamos ocho. ¿Listo? Listo. Se nos va a cortar, mis chicos. Y la última. Entonces, ya les mando la fotito para los que no alcanzaron a terminarlo, ¿bueno? Y en la última. Si en cada habitación hay dos personas. ¿Cuántas personas habían el miércoles? Si acá hay diez miércoles, ocho. Ocho por dos, ¿cuánto me da? Dos. ¿O dos por ocho? Dieciséis, dieciséis. Ajá, dieciséis. ¿Listo? Dieciséis. ¿Listo, mis amores? Entonces, ya les envío la fotito para que termine aquí y luego me envíen a mi fotito, ¿bueno? Bueno, yo te voy a... Bueno, yo te voy a...